En Caseperic, en Caseperic, en Caseperic, en Caseperic, las navidades no tienen fin En Caseperic, en Caseperic, en Caseperic, las navidades no tienen fin La sala pa'l baile la encuentras aquí, pa' que la familia lo baile con swing No tienes excusa, nos vemos allí, y para la salsa, te traigo a Perín, Casina, adiós En Caseperic, en Caseperic, en Caseperic, las navidades no tienen fin En Caseperic, en Caseperic, en Caseperic, en Caseperic, las navidades no tienen fin Venimos cantando, de Caseperic, un grupo de amigos, que suenan a mil La gente del coro la trajo, Rosín, pero pa' la salsa, yo te voy a pedir En Caseperic, en Caseperic, en Caseperic, en Caseperic, las navidades no tienen fin En Caseperic, en Caseperic, en Caseperic, en Caseperic, las navidades no tienen fin Hay de patrulla, salsa y lechón Así son las navidades en casa de Periñón Trajeron una bandeja de morcilla y chicharrón Y un ronqueña con cereza Que te sube la presión Yo no me hago nada, mentira Así son las navidades en casa de Periñón Pa' que la gente disfrute y no pares parando Llegaron los trovadores, te digo, pa' seguir la tradición Así son las navidades en casa de Periñón Llegaron cuarenta carros y la calle se cerró Y el vecino que está acá yo te digo Ni la puerta nos abrió Oye Gori, abre la puerta Pero tú estás soñando No te preocupes que esa parranda va a salir como quieras Y no lo acuerden No, 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 no lo acuerden Así son las navidades en casa de Periñón No quedan cervejas, no quedan pasteles Han acabado con todo Así son las navidades en casa de Periñón No te preocupes, no pasa nada Que el resto lo pongo yo Que el resto lo pongo yo Así son las navidades en casa de Periñón Adiós, amigo, llegó Pedrito Pedrito Guzmán David, abre la puerta tú también Olvídame, abre la puerta Cuidado, cuidado No me tumbe el arbolito Que lo tengo que guardar El año que viene, repito Y te dije que no me largo nada Oye, escucha Periñón Mintiendo otra vez te digo Hombre, no, tiburón, no hay la guagua Que se acabó la parranda Chico Periñón, coro Que se acabó la parranda Ay, bendito Y como estamos en navidades ¡Felicidades! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero por ver! ¡Ja, ja, ja, ja! Jingle Bell ¡Gracias!